Soy Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta, esta es la tendencia en redes sociales. Lidia avanza hacia Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Prevé en se fortalezca como categoría 1. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que este lunes 9 de octubre el fenómeno hidrometeorológico Lidia alcance la categoría 1 de huracán, dirigiéndose hacia Jalisco, Nayarit y Sinaloa. El Servicio Meteorológico Nacional emitió el reviso 24, alertando sobre la intensificación de la tormenta tropical Lidia, que se espera se convierta en huracán categoría 1. El informe, destacado a las 8 de la noche de ayer domingo, pone en estado de alerta a toda la costa de Nayarit y las Islas Marías. De hecho, en el estado de Nayarit no habrá clases en las escuelas. Para el martes se prevé que Lidia toque tierra en las costas de Nayarit, con efectos generalizados de lluvias y oleaje elevado en toda la región. Durante el lunes se acelerará e intensificará su trayectoria hacia el sur de Sinaloa, Nayarit y costa norte de Jalisco, aunque la zona exacta de impacto aún está por determinarse. Se insta a la población a tomar precauciones por lluvias fuertes a intensas, especialmente durante la noche del domingo y el lunes, debido al ingreso de humedad del Pacífico y la vaguada monzónica. Lidia presenta vientos máximos de 110 kilómetros por hora y se desplaza a 11 kilómetros hacia el norte, alejándose de las costas de Nayarit. A las 8 de la noche se encontraba en estado de vigilancia extrema. Esto en el caso de Lidia. Y te comento también que no habrá clases en los planteles de Nayarit. La suspensión de clases por el fenómeno meteorológico Lidia. Derivado del fenómeno meteorológico Lidia, se pronostican lluvias intensas y se recomienda tomar precauciones para salvaguardar la integridad física. Por este motivo, las autoridades educativas decidieron suspender clases en Bahía de Banderas. Y, por otra parte, hay una alerta meteorológica. La tormenta tropical Max, que se acerca a las costas del Pacífico. Esta tormenta se ha formado en el Océano Pacífico, avanzando a las costas de Guerrero, Oaxaca, Colima y Michoacán con fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. Se informó de otro fenómeno hidrometeorológico en el Pacífico Mexicano, la tormenta tropical Max, que surgió como una nueva amenaza meteorológica. Te comento que esta tormenta se ha formado a partir de la depresión tropical 16E y presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 85 kilómetros por hora. Su movimiento actual es hacia el noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora. Soy Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta.